A Tala Sarmiento, ex conductora de Ventaneando en Televisión Azteca, y ahora de intrusos en Televisa, sigue dando declaraciones polémicas sobre su anterior empleo. Esta vez, a Tala Sarmiento fue invitada al programa Netas Divinas, que se transmite por cable, para hablar sobre su nueva faceta y, sobre todo, lo que pasó con Televisión Azteca. Consuelo Duval le preguntó si la habían corrido de Televisión Azteca. A Tala Sarmiento, la conductora de intrusos aseguró que la pusieron contra la pared con el famoso contrato. Así responde arroba tasar mi arroba consuelo duval en arroba netas guion bajo divinas. A Tala se corrieron, pic.twitter.com barra pic 9 o mi, Alfonso Pérez, arroba Pérez Colunga, october 9, 2018 dijo que tenía 10 años sin contrato con Televisión Azteca y que ambas partes estaban de acuerdo, hasta que decidió renovarlo. A Tala Sarmiento ahora forma parte de los conductores de intrusos, que estuvieron enventaneando, Marta Figueroa, Aurora Valle y Juan José Origel, además de la productora Carmen Armendariz. Sigue leyendo, video. Detienen a tres hombres, asesinaron a chofer de Uber, asesinan a un hombre a balazos en el fraccionamiento y de algo así puedes ocultar las conversaciones prohibidas en Whatsapp. Traía arma de fuego presunto asaltante que intentan linchar comerciantes muere motociclista al impactarse. Con camión de carga ellas son las concursantes transgénero que harán historia en Miss Universo precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!